En la segunda recopo, en el cuarto día de salvo, en el cuarto día de salvo, en el cuarto día de salvo. ¡Jejeje! ¡Origas! ¡Origas! ¡Mi alma! ¡Jeje! ¡En regreso del chaparito! ¡Aquí se va a caer! ¡A vos! ¡Hombre! ¡Cantos los rastros traigo yo, no te necesito que yo me compro! ¡Cantos los rastros traigo yo, no te necesito que yo me compro! ¡Y en la segunda recopo, en el cuarto día de salvo! ¡Y en la segunda recopo, en el cuarto día de salvo! ¡Ahí, Rosé! ¡Gracias, pali! ¡No te pasa! ¡Bello que te ha! ¡Bello que busca! ¡Rosé! ¡Ay, ti mando a polo! ¡Ay, ti cargo! ¡Oh, no, Max! ¡Sol tuve, no te sirve! ¡Vieno a turo! ¡Eh, va! ¡Ahí te va a dar siempre yo y yo! ¡Sol mi casa que me compro! ¡Eh, va a dar siempre yo y yo! ¡Sol mi casa que me compro! ¡Que se subeca la de costo! ¡Y es que una tía de sal! ¡Que se subeca la de costo! ¡Ay, qué barato de sal! ¡Es que la licenciada no le alcanzó para otros! ¡Uno le tomó y el otro no! ¡Yo te mostro! ¡ libro! ¡No le tomó y el otro no! ¡Gracias! ¡Qué barato de sal! ¡Oh, no le tomó! ¡Aquí el otro no! ¡Sí, claro! ¡Voy! ¡Sol mi casa! ¡Nos lo tomó y el otro no! ¡Aquí el otro no! ¡Vamos, sí, claro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!